Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos ustedes se encuentren bien. Yo estoy en mi casa, al igual que ustedes, cuidándome para poder volver a nuevos clases. Les cuento que este es nuestro primer video. ¿Quieren saber de qué se trata? Miren, es el cierre de la unidad número 1, de la educación física y salud. En esta unidad vamos a ver, o vimos ya, el calentamiento, la actividad física, sus beneficios, las habilidades motrices, ropa e implementación adecuada para hacer deporte, y las cualidades físicas básicas. Fueron de la número 1 hasta la número 6. ¡Avantemos! Y el número 1, el calentamiento físico. El calentamiento físico es la actividad previa que hacemos antes de un ejercicio de gran intensidad. El calentamiento no debe durar más de 10 a 15 minutos. Les cuento que nos trae beneficios, dos grandes beneficios. El primero es evitar lesiones. Y el segundo es rendir mejor en el deporte o la actividad que queremos hacer. Aquí tenemos una persona realizando calentamiento. Día número 2 y número 3. La actividad física. Para esta guía vimos un video. El video del lagarto que quería mejorar su salud. Quien no pudo ver el video tenía un cómic que era sobre lo mismo. Nos explicó que cuando hacemos deporte tenemos respuestas corporales, ¿cierto? Que se manifiestan de inmediato. Primero tenemos el sudor. Nos colocamos rojos, ¿verdad? Respiramos más rápido y nuestras pulsaciones aumentan mucho. Nuestro corazón trabaja mucho más rápido. Nos contó que el corazón impulsa más sangre. Lo tiene que hacer más rápido porque nuestro cuerpo necesita nutrientes. Y los nutrientes se transportan a través de la sangre hacia los músculos y al resto del cuerpo. También nos dijo que la actividad física tenemos que compensarla o apoyarla con una buena alimentación. Les voy a mostrar con mi puntero, que tengo acá, que este lagarto es un ejemplo de buena alimentación, ¿cierto? Muchas frutas, verduras, acá tenemos pasta que tiene que ir, los carbohidratos, las proteínas y sobre todo, que nunca se nos puede olvidar, nuestra agua. Recuerden que tenemos que beber ocho pasos de agua al día, no hay menos dos. Guía número cuatro, las habilidades motrices. En esta guía ocupamos al personaje de la selección chilena. Aquí Arturo Vilar decía que las habilidades motrices no servían para nada. Pero apareció el capitán y le explicó que las habilidades motrices son acciones que involucran el movimiento de los músculos del cuerpo. Y que se dividen en dos. Las habilidades gruesas, ¿cierto? Y las habilidades motoras finas. Las habilidades motoras gruesas son movimientos de gran rango. Cuando uno mueve un brazo, la pierna, ¿cierto? Y tenemos las habilidades motoras finas. Cuando usamos pequeños grupos de músculos, como por ejemplo la pinza, ¿cierto? Cuando enhebramos una aguja, tenemos que tener movimientos muy pequeños. Eso se llama habilidades motoras finas. Aquí tenemos nuestro amigo Jampo Seyú, ¿cierto? Que nos contó de la habilidad de motoras gruesas. Que nos ayuda en realizar prácticamente todo. Para hacer deporte y para hacer actividades cotidianas. Y aquí también nuestro amigo nos dijo que la habilidad de motoras finas también la usamos a diario. Cómo abrir una aguja, cómo tejer. Y qué otra cosa podría ser manejar los joysticks, manejar el celular. Habilidad de motoras finas. Y el número 5. Usar ropa e implementación adecuada para realizar deporte. La ropa y los calzados deportivos tienen un objetivo. Primero que todo, el calzado tiene que ser adecuado para hacer deporte. Y así evitamos lesiones sobre todo en el tobillo y la rodilla. La ropa tiene que ser un material especial. Para que el sudor se vaya evaporando más rápido. Y no quede en la, digamos, la prenda y después eso se enfríe y nos refriamos. La idea es que se evapore rápido. Además tenemos ropa interior, que son las calzas y las camisetas, que son ajustadas. Eso nos permite mantener la temperatura y evitar el roce de la piel. Y evitar unos daños. Cada deporte tiene una implementación y ropa adecuada. Ejemplo, el básquetbol. Necesitamos camisetas con o sin manga, pantalón corto y calzado. Es importante el calzado porque es con caña alta para afirmar los tobillos. El tenis. El tenis necesita pantalón corto, camiseta, con o sin manga. El material es importante, que permita la ventilación y que la transpilación no se quede en ella. Y además la raqueta, ¿cierto? Los calzados tienen que ser de acuerdo a la superficie que se va a ocupar. Y aquí tenemos otro deporte. Que es la natación. Ellos también tienen una implementación especial. Tienen una gorra, que puede ser de género, goma o silicona. Unas gafas para que los protejan del agua. Las gafas protegen, digamos, más que del agua, del cloro que traen las piscinas. Si no, quedan con los ojos riquísimos. Y los trajes. La dama traje completo y el varón generalmente usa el short o pantalón corto, que son de material ligero. Los hongos son delgados, para que absorran poca agua y sean livianos al momento de salir de la piscina. Guía número 6. Cualidades físicas básicas. ¿Qué son las cualidades físicas básicas? Son las actitudes que tienen las personas para poder realizar alguna acción o algún deporte. Estas se dividen en cuatro. Estas son la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y la velocidad. En esta guía vimos la fuerza. Que es la fuerza en la capacidad para vencer una resistencia o contrastar por medio de una acción muscular. Ejemplo, levantar una caja, empujar un objeto, jalar un carro. La fuerza siempre está compitiendo con la fuerza de gravedad. Cuando levantamos algo, cuando empujamos algo, siempre está compitiendo con la fuerza de gravedad. Aquí tenemos un personaje que es la roca. Él es un personaje que se caracteriza por su fuerza, sus películas están hechas, digamos, para que él pueda mostrar sus capacidades. ¿Cierto? En esta guía le mostré una serie de ejercicios que nos permiten trabajar la fuerza. La fuerza de brazos, de pierna, de torso o de diversos músculos del cuerpo. Vamos a ver cómo le fue en esa guía. ¿Cierto? 2. Ya me despido. Les cuento que la próxima unidad será realizar ejercicio en casa. Tienen una misión. Busquen un lugar para que podamos realizar ejercicio en la casa. No tiene que ser muy grande, pero sí que tengan las medidas de seguridad para evitar cualquier accidente. Por mi parte me despido, le doy un abrazo a la distancia y espero de todo corazón verlos pronto. Chau, chau.